Hola, muy buenos días, que tal, como están? Espero que estén muy muy bien en este precioso, hermoso, hermoso día, día de hoy Completamente nuevo, un regalo, un regalo de papá El tema de hoy, en este video es, como veo yo la vida Les voy a decir, varias, varias cositas muy muy importantes Que seguramente les va a ayudar a muchas, muchas personas A todos ustedes, mucha, mucha gente, espero que sean Que sean cientos y que sean miles si es posible Que puedan ver este video Miren, desde los 33 años Cuando yo tenía 33 años Desde los 33 años estoy viviendo extra Yo estoy viviendo extra Y me di cuenta de que es maravilloso vivir De eso me di cuenta A partir de ese momento, tan fuerte que yo viví A esa edad, hace casi 5 años para atrás Este... Me di cuenta de que es maravilloso vivir La vida es maravillosa Estar vivo es una maravilla, es un regalo Cada día, cada día nuevo Es un regalo, de verdad Valoren, valoren cada día de su vida Valoren el momento presente Valoren el pasado porque es su experiencia Valoren el futuro Pero en realidad el futuro no existe Simplemente valórenlo porque Está sucediendo aquí mismo Aquí mismo en el presente está sucediendo Están construyendo su futuro Pero déjenlo en su lugar No lo muevan tanto No le den tantas vueltas ahí El futuro en realidad no existe Lo están construyendo aquí y ahora ¿Sí? ¿Y cómo veo yo la vida? Primero, este... Les digo yo a ustedes Que valoren Que valoren realmente Valoren quienes son Tal cual, tal cual son ustedes Tal cual sean ustedes Tanto como hombre Como mujer ¿Sí? Como una persona Hombre o mujer Gay ¿Sí? Que ahorita está muy Muy de moda O muy... Es algo muy importante No de moda Sino es algo muy importante Que esté La inclusión La inclusión De todo tipo de géneros ¿Sí? Porque todos somos iguales Caray Todos valemos lo mismo Todos somos igual de valiosos En esta vida Somos seres humanos Exactamente igual No importa Nuestro género No importa Nuestra orientación sexual Eso no importa Eso vale madre ¿Sí? Hay que aceptarnos Tal y como somos Y los demás Debemos de aceptar A los demás Tal y como son ¿Sí? Pero hay que empezar Por nosotros ¿Sí? Hay que empezar Yo por aceptarme Yo a mí mismo Y en consecuencia Aceptar a todos los demás Pues como son Todos los demás ¿Sí? Con toda la La diversidad de géneros Que hay ¿Sí? Así que valoren Quienes son Valoren por favor Quienes son ¿Sí? Y yo lo he hecho Se los digo Porque yo lo he hecho Claro Yo no hablo cosas Que yo no hago Yo hablo cosas En mis videos Que yo estoy haciendo Y que yo aplico Que yo aplico A mi vida Así que Valorarme Primero a mí mismo ¿Sí? Valoren quienes son No se comparen Con nadie No tienen por qué Compararse con nadie Cada uno de nosotros Somos una experiencia Somos una Experiencia de Dios Experiencia de la vida De Dios Y somos una expresión De Dios Cada uno de nosotros Somos una expresión Expresión En esta vida física De Dios ¿Sí? Bien la vida hermosa Como es Quítense la venda De los ojos ¿Sí? La venda De lo que dicen En las noticias La venda De lo que dice El gobierno La venda De lo que dice X X cosa X persona X medio de comunicación Quítense esa venda ¿Sí? Ustedes Tienen su propia Definición De su vida Ustedes Tienen su propia Percepción Cada uno de nosotros Tenemos la propia Percepción De nuestra vida ¿Sí? Si tú la ves fea La vas a ver fea Pero si tú La ves bonita Y tratas de verla Bonita Tu vida En cada día De tu vida La vas a ver Bonita Porque esa es Tu propia Percepción De tu vida ¿Sí? Y la vas a ver Bonita Y la vas a gozar Y la vas a disfrutar De manera adecuada ¿Sí? Esa es la palabra De manera adecuada Como debe de ser ¿Sí? Así que Vean la vida hermosa Como es Exploren la vida Otra cosa Que les quiero decir Exploren la vida ¿Sí? Por favor Exploren la Porque tiene tantas cosas Tantas cosas Tantas maravillas Que no nos alcanza la vida Caray No nos alcanza la vida Para conocer Todo lo que tiene Todo lo que trae Esta vida Para nosotros La vida Dios la queró Para nosotros Y Dios la queró Para vivirla Para gozarla Para disfrutarla Para explorarla Al estar explorando La vida ¿Sí? Pues la vas a estar disfrutando Es algo lógico ¿Sí? Bueno Les digo que Pasíen Pasíen localmente En su localidad En su diferente localidad En su ciudad En su pueblo Donde sea Donde sea Donde sea que vivan Pasíen Y viajen Viajen para que Para que vean otras cosas diferentes Por favor viajen Pasíen y viajen Para que vean otras cosas Diferentes ¿Sí? Y estén explorando Precisamente la vida El ver cosas diferentes El ir a otro estado El ir a otro El moverte en tu país ¿Sí? A otro estado En Estados Unidos A otro condado ¿Sí? En todo lo que es América Latina Bueno Creo que son estados También O no sé No sé cómo se les llame Simplemente otra ciudad ¿Sí? Salir de tu ciudad Salir de tu pueblo Perdón Y explorar la vida Es algo Es algo Tan Tan gratificante Es algo que te llena Que te alimenta tu corazón Que te alimenta tu alma De verdad se los digo Porque yo así Lo he vivido Lo sigo viviendo Yo así lo he sentido ¿Sí? Y es una de las cosas Que yo les quiero decir ¿Sí? Así que La vida tiene tanta diversidad De cosas para nosotros La vida tiene tanta diversidad De cosas ¿Sí? Que pues hay que curiosearla Hay que curiosearla ¿Sí? Hay que investigarla Hay que movernos ¿Sí? Hay que ir a un lugar A conocer Hay que ir a otro lugar A conocer Luego después a otro Luego después a otro ¿Sí? Estar Curioseando la vida Ser curiosos Con la vida Es algo bien importante Como no se imaginan Es una maravilla Es una chulada Y esto yo lo aprendí Lo he aplicado Lo apliqué Durante mi niñez Que fue una Una chulada Para mi mi niñez Una Una verdadera Maravilla Algo muy bonito Para mi Mi niñez Que siempre voy a tener En mi memoria Como un recuerdo Extraordinario ¿Sí? Y a partir de Como ya lo comenté Al principio de este video A partir de los 33 años Que yo estoy viviendo Extra Comencé a ver la vida Diferente Comencé a atenderme De lo que yo traía De lo que yo De lo que yo me sentía mal De lo que yo traía dentro Comencé a atenderme Comencé a atenderme En todos los sentidos Comencé a atenderme Psicológicamente ¿Sí? Con varios psicólogos Comencé a atenderme Pues Como ya les dije Mentalmente Comencé a atenderme Físicamente Comencé a atenderme Yo creo que Sobre todo Espiritualmente A conectarme Espiritualmente A saber Quién soy Empecé a investigar Y empecé a descubrir Quién soy yo En realidad Y quién soy En esta vida Con este físico Y eso es algo Bien importante ¿Sí? Me di cuenta De la maravilla Que Dios Me está regalando En cada día Que es la vida Que es la vida Que es cada día Nuevo Completamente nuevo No hay un día Que se repita No hay un día igual Hacemos cosas similares Hacemos cosas parecidas ¿Sí? En los días Pero es completamente Totalmente nuevo Cada día Por eso hay que vivirlo Como tú lo quieras vivir Pero vívelo De manera positiva Vívelo Con una mentalidad Positiva Con una actitud Optimista Con una actitud Alegre Porque vale la pena Esta vida Vale la pena Y siempre vale la pena Salir adelante Si tienes depresión En este momento Vale la pena Salir adelante Y puedes salir adelante Te lo digo Porque yo salí de ella ¿Sí? Te lo estoy diciendo Porque yo salí Si no No lo comentaba No lo compartía En este video Pero yo salí Yo he salido De depresión Y de depresión Bastante fuerte ¿Sí? Yo hablo las cosas Como ya les dije Que yo aplico Que yo hago en mi vida ¿Sí? Este Como les digo No me crean Si no me creen Pues no me crean Simplemente aplíquenlas Aplíquenlas en su vida Y verán Verán el cambio Que van a tener Que van a tener En su vida Que van a tener En su forma de pensar En su forma de ver la vida ¿Sí? Muy distinta A lo que tienen ahora Si están pasando Por algún problema Pero tengan en cuenta De que Todo problema Tiene solución Cualquier cosa En esta vida Tiene solución ¿Sí? Lo que sea Lo que me digan Cualquier cosa Tiene solución Tu depresión Tiene solución Si se murió Un ser querido Tiene solución ¿Sí? Tiene solución No la muerte De la persona Claro que no Él ya se fue Pero tiene solución Tu duelo En tu duelo En vivir tu duelo Adecuadamente En no querer saltarte Tu duelo No, vívelo Y todo tiene solución En esta vida Simplemente Suelta a esa persona Que ya se te fue Y vive tu duelo Vive tu duelo Adecuadamente ¿Sí? Vive todas tus emociones Honra todas tus emociones Y sigue adelante A su tiempo adecuado Te aseguro que eso va a pasar ¿Sí? Si te separaste También lo mismo Vive tu duelo Y a su tiempo Te vas a sentir Mejor Pueden ser meses Pueden ser varios meses Pero en su tiempo adecuado Te vas a sentir mejor Vas a soltar Ya vas a poder soltar Definitivamente Eso Eso que te está Que te estaba fregando Que te estaba haciendo Sentir mal Pero te vas a sentir bien Te aseguro que eso va a pasar Todo pasa en esta vida Nada es para siempre Todo pasa Y todo tiene solución Como ya lo dije Todo Cualquier problema Tiene solución ¿Sí? Así que muchas gracias Gracias por ver este video Por favor Suscríbete a mi canal Si te gustó el video Dale manita arriba Comenta Comenta todo lo que quieras Comparte el video Con mucha gente ¿Sí? Y pues me despido Y ahora me despido Con mi otra frase De que sé libre De que seas libre Y crea Tus propias reglas Sé libre Y crea Tus propias reglas ¿De acuerdo? Tú eres dueño De tu vida Tú junto con Dios Estás viviendo tu vida Así que Crea tus propias Reglas ¿Sí? Muchas gracias Bye bye ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!